integrantes de la parroquia nuestra señora de pompeya organizan una peregrinación a salta para visitar a la virgen inmaculada madre del divino corazón eucarístico de jesús la partida será el 28 de noviembre a las 19 horas y es un tour que incluye tres excursiones además de un régimen de media pensión se puede pagar en tres cuotas y tiene un costo por persona de 1.759 pesos los interesados podrán recabar información llamando a los teléfonos que figuran al pie de la pantalla